¿Vale? ¿En serio? A ver, esta es mi favorita, exactamente lo que estaba buscando Buenos días seguidores de Fotisse, estamos aquí en un vídeo más y bueno, la razón de este vídeo, el motivo, es que he estado viendo por las redes sociales que hay muchos fotógrafos bastante influyentes ya con muchos seguidores que venden sus presets, por así decirlo, y algunos se pasan de precio al punto de que lo veo bastante caro y bueno, me he puesto a investigar un poco por internet, si hay presets gratis, otros presets de pago, más barato, precio más asequible y bueno, ¿qué es un preset? os estaréis preguntando algunos, otros ya lo sabréis, un preset es un ajuste preestablecido que básicamente lo que te hace es ahorrar tiempo de edición y te lo venden un poco como quieres que tu foto se vea igual que la mía, pues compra esto y se lo aplica a tu foto y quedará igual, un poco así como se vende, pero realmente no es así porque para que un preset funcione y tu foto quede igual que la del ejemplo, tu foto debe haberse tomado en las mismas condiciones que el ejemplo, ¿qué quiero decir? que si un preset se ha realizado, o sea, si se le aplica un ajuste a una foto que se ha hecho, no sé, al atardecer, la hora dorada, el verso ahí, muy naranja todo, tú le haces un ajuste a esta foto, guardas el ajuste y luego se lo intentas aplicar a una foto que se ha tomado al mediodía, a las 12 de la mañana, a las 2 de la tarde, la foto no te va a quedar igual, la foto quedará con otros colores y dirá tú, hostia, me han timado y bueno, un poco la idea de este vídeo es esta, ¿no? En plan, antes de comprar un preset, pues mira esto un poco y te lo voy explicando y bueno, investigando he dicho, bueno, voy a ver si hay presets gratis, que merezcan la pena, o pruebo alguno, yo nunca he comprado presets, yo siempre he editado cada foto, cuando tengo muchas fotos que están parecidas, edito una y aplico el mismo preset a todas las demás que están tomadas en el mismo intervalo, en las mismas condiciones, para que queden igual que la primera, así es como uso yo los presets y siempre me los creo yo, también recomiendo que la gente investiga un poco e intente que la foto quede con el tono al que quiere, al que está deseando, o sea, al que quiere copiar, ¿a qué me refiero? Si ves una foto que veas con unos colores muy dorados o muy pastelosos, que te pongas a investigar un poco, editando mucho, practicando mucho, hasta llegar a esos tonos, a lo mejor tiene que subir la temperatura, tiene que cambiar la calibración, desaturar ciertos colores, cambiar la tonalidad en otro rango, levantar negro, he jugado un poco con todas las herramientas e intentad llegar ahí, cuando lleguéis guardadlo y os habrá salido gratis y habréis perdido tiempo en hacer la primera configuración, pero ya la tenéis para siguientes fotos, así que bueno, os muestro ahora por pantalla lo que viene siendo una página que he encontrado, que son, vale, la página estaba en alemán, vale, la he traducido con Google y creo que es bastante acertado la traducción, si veis algunas cosas raras es porque habrá fallado la traducción, pero es que no sé alemán, entonces tampoco voy a poner la página en alemán, y ponía que son 298 presets gratis, vale, es lo que ponía aquí, no sé si ahora mismo ponen esto, pero bueno, y viendo un poco por encima, pues ya tenemos aquí como un poco la muestra de el efecto que da a la foto, en algunos casos, esto sería ya, vale, aquí te sale para descargar, he estado ya un poco mirando por encima, y bueno, los voy a comentar, pero no creo que pruebe ninguno de estos, bueno, aquí tenemos un poco este prese, aquí está como, veis lo que os digo, ¿quiere que tu foto quede como esta? Pues seguramente te quede igual si la has hecho en el atalecer, porque aquí ya se ve que el sol está en el atalecer, está naranja, está un poco quemado, los negros están levantados, no creo que este ajuste tenga mucho, es un poco vintage, ¿no? Pero tampoco creo que sea muy complicado de conseguir por ti mismo, bueno, viendo aquí un poco el de naturaleza, pues no sé si esta es la original, o bueno, tampoco es que los de naturaleza, o los ejemplos son malos, no sé, pero tampoco me llaman mucho la atención, no estoy saltando de alegría, bueno, bueno, vale, proporciona para ajustes especiales, vale, nada igual, el Iron Press es flat, esto, bueno, esto es como te quedaría, pero claro, tienes que hacer la foto en interior con una luz artificial, como veo yo, y básicamente, yo creo que estos ajustes los puede conseguir cualquiera viseando un poco, ¿cómo? por ejemplo, esto es poner blanco y negro, luego, en la curva de contraste, pues levantan los negros, los blancos creo que no están bajados, o sea, tendría que verlo en un Instagram, pero diría que los blancos no están bajados, levantan los negros, contrastan un poco más, y diría que poco más, o sea, que esta no tiene mucho más, pero aquí es como que los negros ya pierden mucha información, a mí eso no me gusta, en lo personal, ¿sabes? no digo que esté mal, da otro efecto, pero no me gusta, bueno, aquí tenemos otro, un poco más otoñal, que lo mismo, para conseguir esto, pues, haz fotos en donde estén ya los árboles en plan otoño, las hojas naranjas, rojas, y bueno, para conseguir este ajuste, pues yo diría que ha aumentado un poco la claridad, un poco la temperatura, no creo que lo haya, habrá metido un poco de granito seguramente, contrastado, levanta un poquito los negros también, bueno, esto es investigando, a ver, estos ajustes son gratis, o sea, tampoco le voy a poner pega a estos ajustes, pero os aviso un poco, en este, por ejemplo, pues, lo que hace un poco es descontrastar, levanta un poco los negros, creo que también baja los blancos, los blancos, lo mismo, la curva, pues los baja, por cómo se ve aquí, ahora de hecho, creo que puedo hacer un zoom, así, ¿vale? Sí, bueno, se ve ahí un poco, vale, y bueno, aquí tenéis más, lo mismo, estos ajustes, creo yo, se puede llegar muy fácilmente, esto, por ejemplo, parece, dice, hostia, arregla mucho la imagen, pero es también bastante sencillo, o sea, juega un poco con los tonos de los azules, borrar neblina, seguramente, para conseguir más negros, bajar los negros, es bastante sencillo, pero claro, es lo que digo, son ajustes gratis, así que tampoco le voy a poner pega. Así que, bueno, la página, pues aquí la podéis copiar si queréis, la intentaré dejar en la descripción, si me acuerdo, y bueno, aquí tenéis un poco, vale, de blanco y negro a sepia, está bastante guay, en cuanto a ajustes, pues mira, te puede ahorrar un tiempo, pero creo que esto lo podéis hacer vosotros mismos, viseando un poco los ajustes. De todas formas, pues mira, los descargáis y hacéis fotos en las mismas condiciones, lo aplicáis y ahorráis también tiempo. El problema a lo que yo me refiero es a los, bueno, aquí en esta página, pues había otros gratis, también está un poco lleno de publicidad, te vienen aquí como, estos son ya de pago, ¿vale? Aquí el problema está en los de pago, si mereces la pena o no te merece a ti la pena. Porque es lo que he dicho, para conseguir que tu foto quede como la del ejemplo, tiene que haberse tomado en las mismas condiciones. Y bueno, aquí tenemos, pues mira, he abierto aquí una y 1200 presets, 150 euros. Vamos con un poco la calculadora, 149 entre 1200, entre 1200, ¿vale? A 12 céntimos el precio o el pincel, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que tienes que comprar el pack entero, no te viene por separado. Bueno, aquí vienen otros packs, este no sé la cantidad, pero bueno, 74 dólares, 74, 39, son precios bastante caros y luego he encontrado otra página de pago, ¿vale? Que está bastante más barato y te vienen unos pocos, no vienen mucho, pero bueno, la verdad es que a estos precios dices tú, no me importa gastarlo, aunque no funcione, pero, o sea, a ver, esto te sale más barato mucho que un paquete de tabaco. Yo, por ejemplo, no fumo, me lo gasto en esto por probarlo, ¿vale? Yo voy a intentar comprar uno para probarlo y ver si funciona y demostrar un poco lo que pasa. Por ejemplo, este negro me gusta, el Dark and Moody, pero son seis eurazos, este no lo compraría. A ver un poco más, mira, este de colores más dorados, ¿vale? Home Sweet Home se llama, 381, este puede que lo compre, nada, tiene cinco estrellas y vamos a ver si merece la pena. Bueno, como veis, muchos de aquí son como de Instagram, de influencer, que al final es lo mismo, o sea, te creas tú el tuyo y ya consigues el efecto. Vamos a ver, bueno, creo que el que más me llama ahora mismo creo es el Home Sweet Home, este, donde estaba aquí. Bueno, y Golden Hour también es muy parecido, son logos muy parecidos. ¿Cuál compro? Vamos a tirar la casa por la ventana, que, bueno, porque este está, o sea, es más barato y tiene más descuentos. Este tiene cinco mil, creo que voy a comprar este, el Golden Hour. Mobile and desktop, Playroom Preset, vale, este también vale para la versión de escritorio. Venga, voy a comprar este, vamos a hacer un poco tacaño, que están los tiempos muy, bueno. Otra cosa de las páginas que te venden los presets, bueno, te regalan los presets, están llenas de publicidad, algunas te piden registrarte, por eso no me he descargado tampoco presets gratis, porque me da buena pereza increíble. Yo creo que en esta de pago, pues, a ver, quedan tres horas para que termine la oferta. Bueno, a ver, vamos a ver, a ver, vamos a ver los comentarios primero. Aquí, venga, a ver, yo sé lo que pone, pero para que lo entieras todo el mundo. Realmente me encanta este paquete, pero he establecido una foto que tomé otro día, se ve tan increíble. Uff, a ver, tenemos estos tonos muy saturados, o sea, saturados, contrastados, y nos enseña esta, creo que no se parece del todo, o sea, a ver, a ver, esta, esta sí tiene un poco más de tono, pero yo veo esto y no está parecido. A ver, es que también son fotos espectaculares y esas con distintas cámaras, ¿sabes? A ver si hay más ejemplos, a ver, mira, por aquí, o sea, esto no consigue el efecto de las que están arriba en el ejemplo, ¿sabes? Esta sí puede un poco, a ver, tal vez yo que no, esta, es que, o sea, le he aplicado el efecto a... Esta no tiene ni resolución apenas, o sea, esto está hecho con un móvil, mira, esta, está aquí, esta está consiguiendo el efecto un poco, mira, sí, sí, tira los tonos, esta, mira, los velos también los apaga, los de satura, y sí, eh, esta sí vale, esta no, o sea, esto es un ajuste normal, esto tú le das al modo automático en el móvil, y te saca esto, a la cama, tío, o sea. Hostia, mira, esto también, esto de hecho yo lo hubiera aplicado, porque claro, tú aplicas el ajuste después puedes seguir gritando, lo hubiera bajado un poco más los negros, y esto hubiera quedado, borrar neblina, y esto hubiera quedado increíble, vale, bueno, Baja los azules, básicamente, te quita los azules, un poco, por aquí es que la nive es blanca, blanca, a ver, esta tú sabes, sí, esta sí, le falla el encuadre, esta te la compro, esta no, esta no se parece a los dos ejemplos, esta sí, guau, esta la he clavado, esta sí consigue el efecto del presets, este también, los verdes y los amarillos, vale, en serio, a ver, esta es mi favorita, exactamente, lo que estaba buscando, que da, o sea, es una persiana, no, que la he hecho, la he puesto blanca, o sea, es que tú le quitas la saturación a una foto y consigue esto, vale, Bueno, ya está, ya me hemos visto todo, bueno, venga, vamos a comprarlo, o sea, lo de la persiana me ha matado, vamos, añadir carrito, y vale, tramitar pedidos, aplicar código, ¿te imaginabas un código de cuentos? No, hombre, no sé todavía como se instalan los presets, o sea, hay que, bueno, lo voy a hacer con PayPal, para ver con PayPal ahí, hay que... Bien, pues estamos aquí, ya descargados los presets, vale, los tenemos aquí, la versión de escritorio, he importado ya unas cuantas fotos a Lightroom, que con distintas condiciones, bueno, algunas fotos, pues, estas están editadas por mí, es un ajuste que yo creé, de hecho lo tengo aquí guardado en Dublín, le puse Orange and White, este también lo creé, que es bastante parecido, y lo voy a guardar para no perderlo, porque a este... no sé, vamos a ponerle... Nature, no sé, vamos a ponerle uno, yo que sé, venga, Nature, para no perder los ajustes, porque tuve que borrar el ordenador, o sea, formatearlo, y perdí muchos ajustes, entonces, pues mira, me lo guardo aquí, y ya está, mira, veis, le aplicamos el de la foto anterior, pues, más agresivo, aquí es como más suave, entonces, a todas estas fotos, las voy a restaurar, a que no tengan ninguna edición, venga, vamos a ver, aquí esto tiene otra edición, sí, pues le damos a restaurar, a ver, que cargue un poco, muy bien, esto igual, restaurar, que cargue la foto, son archivos pesados, así que bueno, esta foto me la guarda también el ajuste, vamos a ponerle atardecer, atardecer en Claudia, aquí, perfecto, a ver, ah, este ajuste también lo vi ya guardado, este lo hice hace poco, y este es uno que me gusta bastante, pero claro, ahora vais a ver cómo estaba la foto antes de que quedara así, venga, vamos a ponerle, creo que este sí lo tengo yo guardado ya, pues, bueno, este sí lo tengo yo guardado, le puse uno, ¿no? bueno, es uno de estos dos, diría que es el uno, pero parece como que se desatura después, bueno, es el uno, a lo mejor lo desaturé yo después, bueno, esto es que era así la foto, ¿vale? ¿veis? o sea, ustedes creéis, eh, espérate, ah, no, no quería hacer esto, quería hacer esto, vale, ¿creéis que si yo aplico este ajuste, no sé, a esta foto quedaría igual? Pues mirad, vamos a probarlo, le ponemos el uno, vale, y aquí tenemos esta, no, no, no queda igual, ¿sabes? O sea, esta se ve como más contraste, más apagada, pues aquí, mirad, aquí se ve como mucho más iluminada, aquí a lo mejor lo que tendríamos es que bajar la iluminación, ¿veis? y ir jugando para llegar, pero no quedaría exactamente igual, luego vamos a comprobar con los presets que hemos descargado, ¿veis? Estas en verdad son muy parecidas, pero bueno, las vamos a restaurar todas, vamos a restaurar, y aquí este también restaurado, o sea, es que mirad el cambio que hay, y bueno, o sea, este se le aplicó este, ¿veis? el cambio, esto lo creé yo, o sea, esto me tiré un rato y fui probando, y como veis, mira, aumento de exposición, baja iluminaciones, después la curva, ¿veis? bajé los blancos, he jugado, he jugado con todo, de esto, el día de hoy lo haría un poco más así, más agresivo, ¿veis? los negros, así que bueno, por ahora voy a ver cómo estaba, y vamos a ver cómo se meten los presets, ¿no? a ver, agregar nuevos ajustes, importar ajustes, yo creo que es aquí, ¿vale? vamos a probar, a ver, aquí pon, vale, y aquí estamos ya en la carpeta de donde tengo yo guardados los presets, los puedo importar todos, a ver dónde se guardan, se han guardado en alguna carpeta o algo, creo que ya están importados, mira que deben estar aquí, aquí están, vale, pues mirad, tenemos aquí los filtros que hemos descargado de Golden Hour, ¿vale? son estos, estos de aquí, los de Golden Hour, bueno, como veis aquí, pues mirad, aquí tenemos un ejemplo, y cada prese, pues ahí creo que 11, no, no, 15, 15, eran 15, 15 prese, pues mira, vamos a ver con alguno en esta, que es en un día nublado, y bueno, la cámara puso un balance de blanco bastante cálido, pues mira, a ver, el Golden Hour 1 te lo pone todo blanco, queda bastante bonita, la verdad, también, de hecho quiero probar, mirad, a ver, esto lo podéis conseguir cada uno, si vais toqueteando, lo conseguí, a ver, el 2, vamos a ir probando ajustes, vale, vale, bueno, como veis, pone como, un balance de blanco bastante, muy neutro, bueno, alguno pues, se cuela un poco, por ejemplo, este queda súper expuesto, este no, cuál es el que he visto, uno blanco, bueno, este queda súper expuesto, por ejemplo, pues aquí lo que tendréis que bajar un poco el ajuste, veis, ya conseguís un poco el efecto, y bueno, a ver, a este le pasa lo mismo, bueno, es que no carga del todo, vale, a este pues mirad, le bajamos un poco, que veis que está muy naranja, o sea, esto ya es, y jugando, esto es la temperatura, vale, esto lo imagino que también en calibración tendrá, ah, aquí no tiene, pues será aquí en color, tendrá que tener alguno modificado, no, veis aquí, en naranja, o tiene un poco desaturado, y bueno, es ir jugando, vale, pues este funciona en alguno, o sea, podemos conseguir el efecto un poco en un día nublado, yo quería probarlo también, a ver, en este, esto es una foto, en un avión, a ver qué hace con esto, pues mira, la verdad es que funciona, y claro, por un precio bastante económico, recordad que hemos pagado un euro y pico por 15 presets, que alguien ha dedicado en dedicar su tiempo, y al final está vendiendo su tiempo, pero que lo podréis conseguir ustedes por vosotros mismos, pues también, todo el mundo puede, te creas tú uno, y lo guardas, y luego lo vas aplicando, pero claro, y te quiere ahorrar ese tiempo, pues mira, por este precio, y te recomendaría comprarlo, veis, este consigue bastante el efecto este de los ejemplos, bueno, esta, a ver, vale, esta, a ver qué hace con esta, esta igual, o sea, hay ajustes, son bastante agresivos y puedes conseguir un poco el tono, que pasa, que esto para verlo bien tiene que ser en una foto donde haya bastante vegetación, como en los ejemplos, en los ejemplos si veis, bueno, aquí no, aquí hay bastante vegetación, paisaje, y vamos a ver ahora en alguno, por ejemplo, mira, esto consigue bastante el efecto, la verdad que no me arrepiento de esta compra, ¿lo podría haber sucedido? Pues sí, la verdad también, pero me ha gustado, a ver, no me voy a poner ahora a comprar prese por doquier, ¿sabes? Entonces, lo veo bastante bien, vamos a ver en esta cómo se comportan los prese estos, a ver, este, este, por ejemplo, me gusta, ahora hablamos de este, venga, a ver, vamos a probarlos todos, aquí quedamos oscuros, bla, no quedan tan dorados como yo quiero que queden, vale, este, en este estamos naturales, pero no quedan en los tonos que a mí me gustaría, el uno sí que consigue un poco, pero tampoco tanto, y creo que contrasta bien, mira, la curva de contraste, está un poco, no, está un poco contrastado, pero yo levantaría esto un poco para conseguir un poco más de información, es que hace algo raro, hace algo raro, a ver, a qué ajuste, vale, los blancos, es que está contrastando mucho aquí, ha bajado las iluminaciones, pero está bajando mucho las, o sea, ha subido mucho las sombras, los negros, pero, o sea, no entiendo que esto esté tan negro también, ¿sabes? A ver, es que es, no lo tira dorado, sino que lo tira un poco más a verde, azulado, esto le pasa igual, y bueno, veis que no están quedando como la de los ejemplos en este caso, tienen que haberse tomado en las mismas condiciones, esto está un día nublado, bueno, medio nublado, aquí estaba medio despejado, no me acuerdo de ese día, están viniendo las nubes por atrás, y bueno, aquí no llega a quedar con el tono dorado, a ver si aumenta un poco la temperatura, mejor, no, a ver, no consigo estos tonos, estos como tales no se consiguen siempre, o sea, aquí no lo estoy consiguiendo, es lo que digo, tienen que haberse tomado, en algunos casos hay que estar descontento con el resultado, pero mira, veis, no quedan igual los tonos, veis, esta foto está a la tarde, ya casi ha oscurecido, y no consigo el efecto de los ejemplos en ninguno, a ver, he gastado menos de dos euros por estos preces, pero estos tonos cuesta mucho conseguirlo, eh, vamos a ver en esta, ves, no, 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 en la foto que esta es más iluminada, por ejemplo, en esta, a ver, es que tampoco, esto de Golden Hour, o sea, antes he dicho que sí, que más o menos lo consigue, pero es que no, eh, a ver, este es el que queda más como anaranjado la piel, pero a estos tonos no estamos llegando, veis, esto tampoco, veis, a ver, he pagado 1.94, pero, a esta le va a pasar lo mismo que antes, hemos saturado, pero, y a ver, es que, ah, es que levanta mucho los blancos, no, 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 es que no, podría buscar yo en todo mi catálogo de las fotos que tengo en el disco duro, para, para ponerse el ajuste, y tengo alguna similar a como se ha tomado, pero no es la idea, no, o sea, la idea es que se le puede aplicar a cualquier foto, y aquí tengo varias fotos en distintas, o sea, tomadas en distintas horas, distintas condiciones, que si está nublado, si está despejado, en el aire, al atardecer, ya casi ya no se ha sido, porque aquí ya estaba casi todo oscuro, son varias situaciones, y en ninguna he conseguido estos efectos, ¿sabes?, entonces, aquí está el engaño de, de, aquí es donde está el engaño de esto, de los preces, siempre va a pasar esto, para que te funcione un prece, tiene que hacerlo en las mismas condiciones, así que, bueno, yo lo que invito siempre es, a ver, por dos euros no, no te vas a morir, ¿no?, lo puedes descargar y a lo mejor lo consigues en alguna foto, este efecto, pero yo no recomiendo comprarlo, recomiendo investigar por tu cuenta a ver cómo se llegan a estos tonos, también hay muchos vídeos en youtube de, de gente que imita las ediciones de fotógrafos ya muy conocidos, y te lo muestra en Lightroom cómo va llegando a cada tono, os lo miráis, y vais investigando por vosotros mismo, y cuando consigáis este resultado, os fijáis, cuando habéis hecho esta foto, y los ajustes los guardáis, y hacéis más fotos en las mismas condiciones, y aplicáis los ajustes y conseguís el mismo efecto, esto te lo venden como que van a quedar iguales, y habéis visto ya que no, estos tonos no los he conseguido yo en ninguna de estas, es que no, es que me los tiro a verde, es que es verdad que he jugado también mucho con el balance de blanco, que al final es como, te vas a rayar, ¿sabes?, en plan, tío, ¿qué hago?, es que no, no, mira, aquí lo estoy consiguiendo, pero he tenido que subir un poco el matiz, pero nada, no es la idea, no es la idea de los presets, así que bueno, aquí voy a dejar vídeo, espero que os haya gustado, creo que es bastante instructivo y bastante que os ayuda a la hora de compro o no compro presets, así que bueno, si os ha gustado dejar un like, compartidlo si os sale, y nada, nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea pronto, así que nada, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!